...de personas continúan llegando para ver en la imagen del señor de los milagros, pero dentro de todas estas personas me he encontrado con una anciana de 85 años, quien se encuentra delicada de salud, sufre de los riñones y vende detentes para poder sobrevivir. Escuchemos. Me estoy dedicando desde la edad de 18 años. Me está comentando que usted misma prepara. Yo misma lo preparo, demoramos en hacer, en 1, 2, 3 horas demoramos en hacer. ¿Y cuánto cuesta? Están a 5 soles, los grandes y los chiquitos a solos, los otros están a 2 soles. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el negocio? Más o menos, señorita. Más o menos, ¿no como en los otros años que había bastante gente? Años que se vendían puntualmente, ahora no, ahora es menos ya. Ahora usted tiene 85 años y sigue, ¿y seguirá vendiendo detentes? Sí, sigo vendiendo detentes, haciendo los preparos yo misma y de acá ya me voy a ir a preparar porque ya no tengo solos, no más tengo. Pero ella se encuentra todos los días en la avenida Tana 392 sentada y su nombre es Griselda Escobar. Así es que si alguna persona de buen corazón desee poder ayudarla económicamente en su negocio, puede encontrarla en este lugar. Informó Stephanie Echeveray, exitosa pero en Lima, 95.5 de la EFE.